El diputado Dorador debe estar mal informado, lo que pasa es que formalmente no ha llegado la llamada reforma política. Nosotros ya varios diputados tenemos conocimiento de ella, en qué términos viene el dictamen, en función de conocerlo a través de la página del propio Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, pero formalmente no ha llegado, nosotros no podemos iniciar una discusión, mucho menos una aprobación, si no ha llegado la minuta de decreto, en ese sentido creo yo que anda desorientado, y si antes de declarar sería yo creo prudente verificar primero si aquí hay una representación del PAN, que pueden con toda la confianza, toda la libertad y todo el derecho del mundo, preguntar a la oficialidad mayor si ha llegado o no, no ha llegado la minuta de decreto de manera formal, ya la conocemos y bueno va a ser un asunto que va sin duda alguna a generar debate.